Ante los últimos acontecimientos suscitados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Junta de Dirección Universitaria emitió un comunicado, en el que dan un total y contundente espaldarazo a la rectora de la Alma Mater, Julieta Castellanos. La Junta de Dirección Universitaria, máximo órgano administrativo de la UNAH, ratifica el apoyo a la gestión de la rectora Julieta Castellanos y a todas las autoridades en la conducción de la universidad y en la solución de esta conflictividad, por lo que lamentan que las autoridades sean víctimas de una serie de señalamientos denigrantes por parte de algunos estudiantes, ciertos sectores docentes, gremiales y extrauniversitarios que adversan la reforma y vuelcan campañas de odio y resentimiento a través de las redes sociales. Ante los intentos de imposición y de fuerza que una minoría busca en la UNAH, la respuesta institucional debe ser dada a partir de la defensa del derecho a la educación de calidad, como bien público, el apego a la legalidad y la mesura ante las provocaciones, tomando como base que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está inmersa en un proceso de reforma integral, tanto a nivel académico como administrativo, y que es preciso consolidar para asegurar los resultados del mismo, dejando bases firmes para su continuidad, resalta el comunicado. También señalan que la constante acción de personas encapuchadas proyecta una imagen distorsionada a lo que es en verdad la universidad. Además, recuerdan los logros que se han obtenido como el alcanzado a través de los rankings internacionales, específicamente el QS Rankings en cuyo listado de las 300 principales universidades del continente ni siquiera figuraba la UNAH, y hoy la ubica entre las mejores cinco de Centroamérica. En el comunicado, la Junta de Dirección Universitaria asegura que las autoridades universitarias nunca han abandonado el diálogo que se inició con los estudiantes desde el año pasado. El movimiento estudiantil, continúa el comunicado, debe organizarse para que se someta a procesos de elección de sus representantes a partir de la gestión y realidad del propio movimiento estudiantil, de las diversas formas de organización que asume, de su especificidad académica y de la capacidad que tenga de apropiarse de formas de consulta democrática y de defensa del proceso de producción de conocimientos de calidad que promueve la reforma de la UNAH. Por último, la Junta de Dirección Universitaria hace un llamado a todos los actores internos a que se pregunten, ¿qué papel están cumpliendo en la defensa y desarrollo de una universidad transformadora? O, ¿qué actitud asumen ante grupos encapuchados minoritarios cuya opción por la confrontación busca tener un impacto desproporcionado en los medios de comunicación y redes sociales y que manejan agendas con intereses encubiertos? La Junta de Dirección Universitaria señala que al estar a las puertas de la elección de nuevas autoridades para la UNAH, reiteran su compromiso con el fortalecimiento de la gobernabilidad y estabilidad democrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para lo cual sus miembros asumen con profesionalismo, independencia de criterios, ética y respeto a la ley, su deber de garantizar al máximo la credibilidad de todos los procesos de convocatoria y elección de las próximas autoridades, entre ellas, rector, decanos y directores de los centros regionales.